9 veces que Vladimir Guerrero Jr. sorprendió al mundo El dominicano Vladimir Guerrero Jr. está despusiendo la pelota en la MLB con sus kilométricos batazos Pero además, Vladimir Jr. también nos ha sorprendido con excelentes jugadas defensivas con los Blue Jays de Toronto, tanto en la primera base como en la tercera base regalándonos bonitas y complicadas jugadas que cualquier pelotero de suporte no podría lograr A continuación, 9 veces que Vladimir Guerrero Jr. sorprendió al mundo Comenzamos Comenzamos con una jugada en el campo corto En partida entre los Angels de Anaheim, Justin Bauer pegó una potente línea que Vladi pegó un salto y atrapó la bola para así concretar el bonito out Observamos la repetición y fácilmente se robó lo que podría ser un extra base para Justin Bauer Demostrando sus reflejos Seguimos con una joyita en la tercera base Esta vez ante los Medias Rojas de Boston Donde Shander Bogart conectó un fácil fly al cuadro Pero como vemos, se les complica un poco Pero Vladi Jr. rápidamente reaccionó y se lanzó de pecho para realizar la joyita a la defensiva Sin duda, una bonita jugada de Vladi Jr. Haciéndolo ver muy fácil Continuamos con otra joyita a la defensiva Pero esta vez en la primera base y de nuevo ante los Angels de Anaheim Pero ahora Shohei Otani conectó una línea que llevaba Candela y Vladi pegó un salto para quedarse con la pelota y concretar la bonita jugada Sin duda, esto iba a ser un extra base pero Vladi Jr. demostró sus reflejos y su buena defensa Seguimos con otra pincelada pero en la tercera base En partido ante los Dodgers de Los Ángeles Russell Martin pegó una línea y Vladi Jr. se lanzó para atraparla y así concretar el out regalándonos otra bonita jugada en la antesala y demostrando que a pesar de su peso tiene agilidad para defender de buena manera Continuamos pero esta vez sorprendió a la ofensiva En partido ante los Nacionales de Washington Vladi Jr. conectó tres honrones en un solo partido impulsando siete carreras Los primeros dos al Zion Max Scherzer y el tercero ante Kyle Finnegan y cabe destacar que su padre Vladimir Guerrero Señor nunca logró conectar tres honrones en un mismo partido y Vladi Jr. a su temprana edad ya pudo lograrlo De nuevo Guerrero Jr. defendiendo la tercera base ante el equipo de los Yankees de Nueva York Luke Voigt conectó un complicado rodado que Vladi Jr. se lanzó de cabeza y rápidamente soltó el chopo hasta la primera base para sacar el out De nuevo demostrando que tiene la capacidad para defender la esquina caliente y haciéndolo ver bastante fácil En partido ante los Angels de Anaheim de nuevo defendiendo la tercera base el legendario Albert Pujols conectó un complicado rodado que Vladi se lanzó de cabeza y rápidamente lanzó a la primera base para sacar el out y robarle un hit a Albert Pujols Seguimos con otra buena jugada en la esquina caliente En partido ante los Mediarrojas de Boston Mookie Betts pegó un rodado que dio un difícil bote pero Guerrero con sus reflejos pudo tomar la pelota y lanzar a la primera base para sacar el out Observamos la repetición y sin duda el bote fue muy complicado y más a la velocidad a la que salió el batazo Y para terminar con esta lista en partido ante los Yankees de Nueva York Brett Garner conectó una línea que Vladi Jr. se lanzó de cabeza y atrapó para concretar la joyita a la defensiva Observamos la cara de Garner y su expresión es de wow parece hasta mentira el Vladi dando buenas impresiones con el guante en la MLB Y esto fue Díanger Alberto Sports Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video Envío un saludo y un fuerte abrazo a Manuel Liendo a Francisco Flores a José Apo y a Abdiel Calderón No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Sin más que decir nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete!